qué tal amigos qué tal cómo están espero que están bien ahí donde quiera que me están viendo en esta hora de la mañana hay un frío bastante muy muy frío ahora estoy bien bien abrigado y de todo mira porque afuera hace mucho frío y pues todavía está amaneciendo y pues ahorita a rato voy a estoy calentando la troca para ir a ver las vaquitas hace como un mes no he subido el vídeo pero ahorita sí me dio la oportunidad de grabar este pequeño vídeo para ustedes y también ya mero eliminamos el año 2000 23 y nos lanzamos al año 2024 sólo hoy y mañana y el 24 bueno ahí estamos están mis amigos un poquito sucio pero así es el carrito del trabajo no y buena música estamos puntualizando las 7 con 45 minutos algo mis queridos amigos así ya así donde estoy trabajando ahorita ahí estamos bueno aquí estamos mis amigos saludos estoy acá trabajando un poquito no estamos trabajando acá en un rancho saludos los amigos que están trabajando también Ahí están los ganaditos Saludos mis queridos amigos Buenos amigos Si sale Hay como Como unos 100 vacas Hay una muerta allá Voy a sacar con el pequeño Bocalito Este que allá Voy a cerrar acá Porque si no Va a valer quesito Como que quieren jugar Algo así Vienen Mira como saltan Estos animales Son este Son juguetones Míralo Mírala 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 No sé Que quieren Que quieren jugar Algo así Mirad como vienen Como vienen Mirad O me miran guapo Oh está enojado Míralo Muy susto Voy a cerrar esta Esta porque no salen Porque si salen A mí me van a Regañar Y Y van a valer Que eso Más que todo Es asegurar Este Pues si salen No Ahí estamos Estamos seguros Ahí está Hasta ahí Hasta ahí Saludos Mis queridos amigos A todos los amigos Por allá Mira Está como que Quiere jugar Hay un frío Hay un frío Hay un frío Bastante Rico No Sé que no hay hielo Ahorita Pero Antier Si cayó Mucho nieve Y Ahora hace Frío Estamos cuidando Estamos cuidando Como 30 mil Vacas No 40 mil Vacas Acá En este Rancho Saluditos Mis queridos amigos Saluditos Mira Como saltan Son Saltarines Hace mucho frío Hace mucho frío Llevanos Este Quema por el frío Hasta ahí Más vaquitos Mira 40 mil Vacas Ahí está Mira Ya están gordos Ahí está El bocalito La pequeña Máquina Voy a Arear Estos Animales No se van Ahí No van A ver El queso Muy abrido Viste Espero que No sale A ver 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 Vamos Vamos A ver Vamos 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 Chaca Vamos Vamos Van Esto ya Cabrón Vamos Vamos Boil 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 Yo no Boil 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 Bueno que quieren Vamos I Boil Ag Ari Boil 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 Y lleno de 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 caca de vaca jajajaja ahí están mis queridos amigos, saludos para todos los amigos por allá la que sacó de caca está muy corta y 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